el olor rompiéndola mirá de nada todo cero rancho de aquí van a quedar hay que amarrarlas hay que dejarlas aquí hay que bajar hay como es amarra esta cosa amarrarla hoy se quedan ni modo vamos a ver allá abierta hay que bajar no hay que bajar ¿más bien? agárate los otros agárate los otros agárate los otros que caliente ya me voy a meter ya le eché oye no ya me voy a meter 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 calmala, calmala ya me voy a meter ya me voy a meter ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, primer día, buen año, anda asustada usted amorcito, así vamos a ir arriba, vamos arriba a la vez de llorar bueno no, no le gusta, no, ha venido llorando con los ratitos de calma, que le parece la papada bueno ay dios mio que pegue el escape ay está cagado el mudo con ese traje nada por papi, yo le dije, te dije dame una galleta marjita ok la entrada, la mía se la pasan por ahí por la entrada, pero la tuya está perro yo le dije, estar contado pulico pero loco ni perro aquí con los oklays oklays, no has creído verdad fija me está subadita, suadita cen, cen, cen cen cen, 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 cen cen, cen, cen jajaja hay 10 caballos que es loco que me voy que no es loco apretala y no te he comido el pie de chancleta abajo y el pez cíclope no no me rendiré una rabina en la punta el chumpedo no siente si que es la chumpedadita 10 caballos dale si dale más o menos ahí que nadela dale la carnita el mundo ahí esta es la raiva mira el caballete muy el caball ya